Buenos días, vamos a dar comienzo a la segunda conferencia del ciclo de conferencias de la asignatura de ética, legislación y profesión y la verdad es que hoy pues muy contenta de poder presentar a Joana Moll, es artista, creo que ya todo el mundo habéis oído hablar de ella y conocéis un trabajo suyo que hemos usado en las clases, el Dating Brokers, la conocí hace unos veranos en un curso de verano y os dejo con ella porque tiene muchos más trabajos muy interesantes que presentar. Bueno, muchas gracias Sara, gracias a todos por venir aquí. Bueno, como he dicho Sara, yo soy artista, también soy investigadora, hago mucho una mezcla que se llama investigación artística, no sé si alguien ha oído hablar nunca del término pero luego os lo puedo contar un poco. Y nada, he trabajado muchísimo en infraestructuras de internet desde hace más de 12, 13, 14 años ya casi, pero desde temas de extracción de datos, cómo los datos se comparten con empresas, cómo funciona el modelo de negocio de internet, que voy a hablar hoy bastante de ello, la materialidad de internet también, materialidad en términos de CO2 derivados del uso de datos, infraestructuras de internet y muchísimas otras cosas. Y sobre todo he trabajado en muchísimos temas de vigilancia, vigilancia en internet. Internet, no sé qué tanto estáis al caso pero, sobre todo desde, tampoco sé qué edad tenéis, desde lo que pasó en el 11 de septiembre, internet y la industria militar, cada vez en la internet se han ido acercando más, hasta un punto donde internet o la World Wide Web, que son dos cosas distintas, supongo que aquí todos tenéis clara la distinción, se ha convertido en la fuente de inteligencia más grande del ejército, sobre todo el ejército de Estados Unidos. No voy a hablar directamente de esto hoy, pero es importante que lo sepáis y podemos discutirlo después si tenéis alguna pregunta. Entonces toda la base de vigilancia de internet es muy importante que se entienda a través de datos y a través de datos comerciales. Sí, también soy profesora titular en la Caja M en Colonia, estoy en el departamento de arte, pero yo soy, estoy en el departamento, que es mi departamento de NETSA, que significa Networks, que serían redes, más o menos. Veréis que uso mucho el inglés, bueno, soy de Barcelona, el catalán, inglés y castellano se van a mezclar todo el rato, ¿sí? A veces es un poco divertido, pero bueno, ahí voy. Pues hoy voy a hablar de un proyecto que se llama Carbolitics, que es un proyecto que hice en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, no sé si lo conocéis, el Barcelona Supercomputing Center es el tercer ordenador más potente de Europa, está en Barcelona. ¿Alguien lo ha visitado? ¿Alguien lo conoce? Bueno, ¿sí? Vale. Entonces ya alguien sabe de qué estoy hablando. Y lo que hicimos fue calcular el impacto medioambiental en términos de CO2 de las cookies, ¿sí? Cookies, cookies que no extraen datos, sino que identifican a la gente, pero es como el primer paso para que todo el ecosistema de extracción de datos funcione de la manera como funciona, o sea, de una manera muy salvaje, pero bueno, esto lo voy a hablar durante la charla, pues analizamos todas las cookies que encontramos en el millón de web más visitadas de internet y calculamos el impacto medioambiental en términos de CO2, ¿sí? Y hoy voy a hablar un poco de lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos, pero antes tengo que ir mucho más atrás y a ver, no tenemos mucho tiempo, 30-40 minutos más o menos para la charla, voy a dar una versión comprimida y rápida, o sea, que luego también si tenéis preguntas, por favor, preguntad porque es un ecosistema muy complejo el ecosistema de extracción de datos, ¿sí? Pues bueno, internet en sí, ¿sí? Una infraestructura que parece por primera vez de manera pública en el 69, es probablemente la infraestructura más grande construida en la historia de la humanidad, pero es increíblemente invisible, si alguien me puede señalar el router aquí de manera inmediata, pero incluso eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos a usar internet, ¿a dónde hay, eh? Este es un router, ¿eh? Muy bien. En el 97, me acuerdo que cuando aparecía internet en casa, yo no era muy joven, tenías que conectarte a internet, ¿no? Y ahora tienes que desconectarte de internet, ¿sí? O sea, internet es tan invasivo en el sentido de que estamos constantemente conectados a internet, ¿sí? Si no es a través de un móvil, si no es a través de un móvil, es a través de un Alexa, si no es a través de un Alexa, es a través de los millones de dispositivos que existen en una ciudad que recolectan datos de manera constante, ¿sí? Torres de telecomunicación y muchas otras cosas. Por ejemplo, las ruedas del coche son uno de los emisores de datos más intensos de todos los objetos que conocemos, ¿no? Y eso es bastante fuerte. Sí, funciona por señales de radio, pero emite una cantidad de datos increíble. De hecho, se están usando cada vez más para recopilar datos sobre geolocalización. Pero bueno, esto también lo podemos hablar después. Pues dicho, todo y que internet es el ecosistema o la infraestructura más grande construida por la historia de la humanidad, es muy invisible y solo la accedemos a través de interfaces, interfaces físicas, interfaces gráficas. Empiezo muchas veces las charlas con esa imagen porque me parece muy representativa de lo que es internet y cómo ha construido usuarios ese internet. Esta es la primera interfaz gráfica que apareció en el 1963. Se llamaba Sketchpad y esta foto, si la observamos bien, primero hay una cosa que no se ve, que todas las infraestructuras de internet fueron financiadas por la industria armamentística, por el ejército, durante el clima entre la Segunda Guerra Mundial y durante la época de la Guerra Fría. Y básicamente son tecnologías que las hicieron hombres blancos de un cierto contexto sociocultural y económico, que en ese caso era el anglosajón. Y es muy interesante entender cómo todos los valores que están inscritos en esa tecnología cuando vemos esto. La tecnología tal y como la conocemos no se puede desligar de los contextos sociales económicos donde la tecnología se desarrolló. En el sentido que los valores del grupo humano ha encargado de diseñar cierta tecnología, como por ejemplo interfaces, internet, etc. Están inscritos directamente en esas tecnologías. Y nosotros, nosotras, al usarlas, estamos replicando un sistema de valores que están inscritos en la tecnología. Y eso es muy, muy importante acordarnos. En esencia, las tecnologías que usamos son muy patriarcales, pero esto también podemos hablarlo después. Esta frase también es importante la tengáis en cuenta. La dijo Bill Gates hace mucho tiempo. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que el poder en la era digital se basa en hacer las cosas fáciles. Y otra vez, yo no sé qué edad tenéis, pero esto lo puedo ejemplificar con algo muy fácil. Yo tenía un damn phone, los teléfonos que no eran smartphones, sino eran en los 2000s. Y me acuerdo que con ese teléfono podías jugar un rato al snake, a juego a serpiente, mandar 10 SMS al día porque luego te dolían los dedos. Y ya era mucho, mucho más de lo que podíamos hacer cuando teníamos solo un teléfono en casa y tenías que apretar teclas o tenías que usar como el dedo para rodar la rueda para marcar. Pero si comparamos este teléfono con los teléfonos que tenemos ahora, la cantidad de datos que producíamos entonces, la cantidad de datos que producimos ahora, es un paso gigante. Nuestras interacciones con las tecnologías que usamos cada vez están más limadas. En el sentido de que es más fácil generar datos para estas empresas que controlan todas estas infraestructuras. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Google, estoy hablando de Amazon, etc. ¿Entendéis la relación? ¿Sí? ¿Está claro? Vale. Generalmente estoy muy acostumbrada a dar clase y siempre hago muchas preguntas, pero bueno, entiendo que no me las podéis contestar. Entonces, hacer las cosas fáciles, hacer las interfaces fáciles de usar, es una ideología. Porque como más fácil podamos entrar en la tecnología, más datos vamos a producir y más economía vamos a producir para la gente que está detrás. También es muy importante entender la base económica del sistema donde vivimos ahora. Se llama capitalismo cognitivo, tiene muchos nombres, a mí me gusta mucho este nombre porque realmente el modelo económico que se sigue ahora es como algo que es nuevo y que no había pasado antes, que de repente la riqueza no solo se genera por la producción de bienes materiales, pues el suelo, una mesa, un ordenador, cosas tangibles que nosotras nos podemos relacionar de cuerpo a cuerpo, sino explotando facultades intangibles, como la experiencia humana, como la comunicación, como la inteligencia. Esto también genera valor. Todos los datos que nosotras producimos cuando estamos interactuando en redes sociales, pero ya ni acaso eso, solo por tener el teléfono encendido y conectado a internet, generan valor económico, se capitalizan a través de muchas empresas. Esto también vamos a hablarlo. Y esto es muy importante tenerlo claro. O sea, que en esencia, todas nuestras transacciones de día a día se pueden capitalizar, basándonos en la idea que la mayoría de nuestras transacciones diarias están ejecutadas a través de un dispositivo conectado a internet. Adobe también es muy importante entender. El modelo de negocio de internet, que a veces es muy invisible, yo no sé qué tanto lo habláis aquí en la cátedra de informática, porque es algo, bueno, es muy etéreo a todo, un poco como internet, ¿no? Que es algo que es increíblemente físico, pero se desdibuja mucho a través de la metáfora de la nube, ¿no? Pues el modelo de negocio de internet pasa un poco mismo. El modelo de negocio de internet, el principal, se llama AppTech, que es un acrónimo de Advertising Technology, que es tecnología de la publicidad. Y básicamente, este modelo de negocio es el principal motor económico de empresas como Google y como Facebook. ¿Sí? Todo el que Google, por ejemplo, se vende como una, a veces una súper compañía tecnológica de bla, 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 no muy bien qué, pero esencialmente son corredores de publicidad. ¿Corredores se llama eso? ¿Como corredores de bolsa, corredores de publicidad? ¿No? Brokers, brokers de publicidad, ¿sí? Intermediarios, digámoslo. Y es un modelo de negocio que es, lo voy a explicar, podéis preguntarme después, porque es complicado, no tenemos mucho tiempo. Generalmente me paso tres o cuatro horas con mis estudiantes para explicarles esto y cómo funciona, pero lo intentaré hacer en un minuto. Funciona como un mercado, como un mercado de valores, ¿no? Donde se, sobre todo, funciona a través de la atención. Como tú más atención captas de un usuario, mejor va a responder a los anuncios. Igual, aunque no responda mejor a los anuncios, si un usuario tiene la capacidad de atención es muy sostenida durante el tiempo, delante de una interfaz, les vas a servir muchos anuncios. Y estos anuncios básicamente están nutriendo el ecosistema de ATEC, ¿sí? Solo el hecho de que te los sirvan, ¿sí? Aunque tú no cliques, pero solo el hecho de servirte anuncios, porque tú estás conectado o sentada delante de un dispositivo por mucho tiempo, y hace que el sistema circule y que la economía del sistema se mueva. Esto es algo que no era natural, ¿no? En Internet, cuando apareció la World Wide Web del 91, simplemente porque a veces tendríamos a pensar que los modelos de negocio es algo natural, que no podían ser de otra manera, ¿no? Pues claro, es normal, pues mira, Internet es gratis, pues claro, pues la publicidad es que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, no. Tiene el sentido del mundo porque se tomaron unas decisiones muy precisas en un momento dado, ¿sí? Lo que pasó en Silicon Valley es antes de finales de los 90 o hasta principios de los 2000, era una escena que culturalmente era bastante geek y no tenían un modelo de negocio muy afinanzado. Sí que tenía muchos datos, sí que tenía mucha información, pero todo quedaba un poco ahí y no sabía muy bien cómo capitalizarlo. Entonces, lo que pasó es que mucha gente que venía de Wall Street llegó a Silicon Valley, ¿sí? Y con ello, la cultura de Wall Street y la manera de trabajar en Wall Street, ¿sí? Mercado de valores, intercambiar valores, se aplicó a Silicon Valley. Y entonces, AdTech heredó mucho de eso, mucho de este pensamiento, esta manera de ver el mundo, ¿no? Y se aplicó el modelo económico de Wall Street a Silicon Valley. De hecho, se dice que eso fue el momento donde la clase financiera entró en la World Wide Web y que antes de esto simplemente era un sitio básicamente para geeks, investigadores y académicos. Y que la capitalización o la sobreexplotación económica de la World Wide Web, Internet, vino a través de esto. Eso es lo que os dije, Alphabet, que es Google, Facebook, Meta, Alphabet o Google, el 88%, estos son datos del 2016, de hace muchos años, pero los mire hace poco y siguen más o menos los mismos patrones. 88% de los ingresos de Google vienen de la publicidad, de AdTech. Y con Facebook, incluso 97% y, más recientemente, incluso 99%. Pero no se venden como empresas que básicamente son publicistas. Y eso a mí me parece muy interesante. Pues AdTech, otra vez, es un acrónimo, lo he dicho, de Advertising Technology. Tengo todas las diapositivas en inglés, pero lo voy a explicar en castellano y supongo que la mayoría de vosotros saben inglés bien. Es un súper ecosistema, es una industria gigantísima que tiene muchísimos engranajes, muchísimos actores, que se combinan entre sí. Y básicamente, en lo que se basa es entender con más... De forma más acurada información de un usuario, eso significa información que están recolectando ahora a tiempo real, pero también información que se está comparando con cosas que nosotras hicimos en el pasado. Normalmente se crean perfiles bastante acurados o no, pero de navegación hay patrones de uso de un usuario, se almacenan en un, dos, tres, mil, un millón de centros de datos distintos y luego se van combinando. Entonces, como más información más acurada tengamos de un usuario, más publicidad, más precisa se le puede servir a este usuario. Entonces, para conseguir esto, la extracción de datos es importantísima, porque sin extracción de datos de usuario es imposible conocer los patrones de actividad de un usuario. Entonces, es imposible saber qué le puede ayudar a este usuario y qué no le puede ayudar a este usuario. Como he dicho antes, a tech, no es internet, a tech se ha convertido en la fuente de inteligencia militar más grande del mundo. No lo voy a hablar aquí porque no tenemos tiempo, pero tenéis en cuenta que esto pasa en esta transacción de información. En esta transacción de información entre empresas publicitarias, Google y más, se filtran muchas cosas y se extraen muchos datos que se van para muchos otros lados. Pero bueno, luego os lo puedo explicar si alguien me lo quiere preguntar, porque a ver si no necesitaríamos mucho. Entonces, estos son datos del 2000. Esto, es solo, es un poco metafórico, pero esto es un mapa de todas las empresas, principales empresas involucradas en Atec, en Apertising Technology, todo el ecosistema industrial de la industria. Es muy grande. Hay muchas empresas desde marketing, publicidad, promoción, contenido, redes sociales, datos, gestión de datos, análisis de datos, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me choca cuando veo esto, veo tantas empresas que construyen un ecosistema que es crucial para Internet y que tiene una incidencia en nuestras vidas increíble, sea tan opaco, pero es que es gigante. Es gigante. Y muchas de vosotras os vais a dedicar en algún momento, si no lo estáis haciendo ya, en alguna, o trabajar en alguna compañía que está dentro de esta industria. Pero trazar los límites de la industria es muy complicado también porque de hecho la industria empieza en nuestros bolsillos, en nuestros teléfonos y en nuestros cuerpos que generan datos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a beber agua. Cada vez que hacemos cualquier cosa, interacción con una interfaz, ¿sí? Pasan muchas cosas. Cada vez que hacemos un clic, un swipe, un like, instalamos una app, nos movemos de sitio, compramos algo, hacemos un post, hacemos una llamada, o sea, para nosotras, todo esto se queda en una interfaz, ¿sí? Vosotras estudiáis informática, sabéis que esto no es cierto y que se va mucho más allá, ¿no? Pero mientras que las acciones que hacemos nosotras tienen una trayectoria muy corta, ¿no? Este movimiento, ¿no? Este movimiento, ¿sí? Una llamada, la trayectoria de todos estos movimientos va mucho más allá, ¿sí? Tanto en términos de trayectoria física, ¿sí? Porque la mayoría de las apps que estamos usando son apps americanas y todas las apps americanas que están en nuestro teléfono tienen centros de dados en Estados Unidos y aunque hay cierta información que se va a caer en Europa, siempre habrá copias que se van más allá, ¿sí? Navegan por cables submarinos, no sé, ¿habéis visto mapas de internet? ¿Sí? De los cables, vale. Pues podéis tener un poco una, ¿no? Una visión de lo que pasa con estos gestos tan pequeños y lo que detonan y hacia dónde se van, ¿no? Pues entre esto, aparte de toda la parte física, toda la parte material, la cantidad de electricidad que se necesita para gestionar un gesto tan tonto como esto o esto o un, ¿sí? Scroll, es muchísima y además es imposible de cuantificar como voy a hablar después. Pues aparte, todo esto, pues se va dentro de un engranaje, ¿no? Que muchas veces es adtech y ahí, ¿qué pasa? Pues se traquea, se combinan datos con otros datos, lo que he contado antes, ¿no? Con historial de datos de actividad vuestras, se organizan, se les ponen numeritos, rank, no puedo traducir esto, categorizan, ¿sí? Se personalizan, navegan a través de 50 millones de compañías, acordaros del mapa que os he enseñado antes, ¿sí? Y luego, en menos de 10 mil segundos, en vuestra pantalla aparece qué contenido se está mostrando, qué productos os aparecen, qué publicidad os aparecen, qué tipo de opciones de pago o de transporte de todo lo que podéis comprar en Amazon aparece, etcétera, 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 ¿sí? Luego aquí está, es que no sé si lo podéis leer bien, pero bueno, luego ahí también se van cosas hacia gobiernos y industria militar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, para resumirlo, cada vez que nosotros hacemos una interacción online, se activa una maquinaria increíble de algoritmos que están mucho más allá, que definen lo que vemos en la pantalla a tiempo real, ¿sí? Y esto pasa en 10 mil segundos, os podría explicar el mecanismo en detalle, pero tampoco tenemos tiempo, ¿cuándo aparece, cuando vais a una web? Sobre todo esto se ve muy bien, si ahora mismo vais al país o The Guardian o cualquier otro periódico, veréis que tarda un poco la web a cargarlo todo, ¿sí? Estos milisegundos es porque está pasando eso, ¿sí? Está analizando, vaya, una persona está aquí, ¿no? En esta localización precisa, se está conectando en este momento, en el país hay disponibilidad para poner un banner de anuncios en la primera paja arriba del todo, voy a ver qué le interesa en esta persona, vamos a comparar, a ver si tenemos más información y qué tipo de publicidad le puedo poner. Esto es lo que está pasando, ¿sí? Pero la transacción de datos, otra vez repito, involucrada en este proceso es masiva, a muchos niveles. Y luego este. Este tipo se llama Louis Monture, no sé si lo conocéis, es la persona que inventó las cookies, ¿sí? Supongo que las cookies las tenéis muy claras en informática. Pues las inventó en 1994, ¿sí? Acordamos que la World Wide Web apareció en diciembre del 91, o sea que prácticamente eran el 92, y en el 94, que curiosamente también fue el año en que apareció el primer anuncio en Internet, también aparecieron las cookies, aunque estaban absolutamente separadas. Ahora mismo publicidad y cookies, sí, ¿sí? Están absolutamente ligadas. Pues bueno, básicamente que lo que pasó con las cookies cuando aparecieron marcó un antes y un después en la historia, diría, de la humanidad, porque de repente Internet dejó de ser un sitio donde tú podías navegar de manera anónima, ¿sí? Un poco la... algo análogo sería cuando podíamos caminar o cuando podemos caminar por calles donde no hay cámaras de seguridad, ¿no? Donde tú puedes hacer de todo y nadie te está grabando, hacer un sitio donde potencialmente cualquier tipo de actividad podría ser registrada, ¿sí? o monitorizada. Las cookies no se inventaron con este propósito y de hecho él y el grupo técnico humano que las inventó en ese momento ya alertó del peligro potencial de las cookies en convertirse en una herramienta de vigilancia masiva, ¿sí? A nivel global. Y ha acabado pasando. ¿sí? Pero este es un momento muy importante. Sí, es muy importante entender este cambio en internet porque sí que fue un cambio de paradigma increíble. Vale, online tracking. Igual aquí ya estáis un poco familiarizados con el término. Online tracking se pudo hacer gracias a las cookies. Ahora se usa otras tecnologías como fingerprinting y otras cosas. Pero es este proceso de recolección de datos de manera anónima para identificar las preferencias, los intereses y cualquier, básicamente, cualquier milímetro de actividad que vosotras estéis haciendo online. ¿sí? Y esta información se obtiene, Como cuento aquí, usando diferentes tecnologías, como he dicho, como cookies, fingerprinting y otras. ¿sí? Pero sí que las cookies son el backbone, que significa la espina dorsal de AdTech. ¿sí? Sin cookies, AdTech no hubiera existido como existe y no tendría la capacidad de extraer la cantidad de datos que puede extraer. ¿sí? O sea, no hubiera sido una posibilidad remota. Sobre todo en términos de imaginaciones. Como, mira, hay esta tecnología, pues la podemos usar para hacer esto. Si las cookies no hubieran existido, nadie hubiera pensado que se podían haber recolectado tantos datos. Igual se hubiera hecho de otra manera, pero hubiera sido otra historia. Vale, esto también es, esto es un ejemplo de fingerprinting, por ejemplo, que esto se hace, no sé si estáis al caso, a través del navegador. Esta historia de que Google quiere eliminar las cookies para que todo sea más seguro y la privacidad esté más asegurada, mentira. Lo único que quiere hacer Google es sacar muchos intermediarios del medio para tener un monopolio de extracción de datos. Y entonces lo que propone es que la identificación se haga o la extracción de datos de identificar se haga a través del navegador. Y desde el navegador puedes identificar muy fácilmente a cualquier usuario o usuaria porque hay cosas del navegador que son primero, si te instalas una versión de Chrome tiene un ID único de esta instalación, o sea que con eso ya es suficiente, pero hay muchos parámetros como el volumen del audio en ese momento en el teléfono, la memoria que tienes instalada, en la medida del canvas y muchas otras cosas que a mí se me escapan a veces. Vale, ¿el vídeo? Un vídeo. Es un vídeo sobre una de las compañías que desarrolla software para trackear a usuarios y usuarias, que se puede hacer de muchas maneras, pero ahora es que amistad me parece esperpéntica. Hotjar, no sé si alguien ha oído hablar de ella. Todavía, la mayoría de los sites son construidos y mejor based en hunches y guessos. Pero quizás no tenemos más que piensas más. Take Hotjar. Instead de piensas lo que motiva su comportamiento de su comportamiento de su comportamiento, ahora puedes ver qué bits de su sitio que le gustan, dónde clic, tap, cómo le scroll, y lo que totalmente ignoran. Y, por ver videos de tu visita, es como si se ve viendo la pantalla de su shoulder. Así, lo que te puede ver lo que te puede ver de su sitio y causar abandonment. Pero no no en en ahí. También puedes preguntar directamente a tu visita. Ultimately, esto significa que optimiza tu web experiencia prioritar contento que necesitan atención para quick y efectivo resultados. Overall, Hotjar's range of features gives you access to solid proof about your user's behavior. So wave goodbye to old-fashioned guest work. Hotjar. Bueno, lo veis, ¿no? Y estas empresas se venden muy así, ¿no? Es como, bueno, pues podemos saberlo absolutamente todo de los usuarios que se conectan a vuestra web. Es genial, incluso, ¿no? Es como espiarlos por detrás de la espalda sin que se den cuenta, ¿sí? Hotjar es una, no sé si alguna vez la conocéis, es una cookie, bueno, obviamente todo esto va por cookies, pero es una empresa que se dedica a hacer heatmaps, ¿sí? Mapas calientes. O sea, lo que hace es, cuando tú tienes una web, no sé, digamos, Ryanair, Idealista, lo que sea, pues ves de manera personalizada y única donde un usuario único que partes de la página visita más para ponerle contenido más relevante ahí, o sea, publicidad u otras cosas, ¿sí? Qué contenidos de la página o qué partes de la página visita menos. También graba a tiempo real el movimiento del mouse, ¿sí? Se pueden sacar muchos estudios de comportamiento, incluso de personalidad, de estados emocionales, solo siguiendo las trayectorias del dedo, ¿sí? O del ratón o del trackpad o lo que sea. O sea, que se extrae muchísima información solo de ver cómo interactuamos con una web sin saber siquiera dónde estamos clicando o no, ¿no? Sino dónde estamos apuntando el dedo, que es lo mismo de dónde apuntamos la mirada. Bueno, esto os lo digo porque, pero seguramente vosotras lo sabréis de sobras, dónde, cómo se recolecta, ¿no?, información, qué tipo de, ¿no?, en temas semánticos, qué tipo de información se extrae. Pues en navegadores y webs, fingerprints, ¿sí?, cookies y patrones de uso, ¿sí?, lo que os acabo de decir. Cuando buscamos por internet, pues búsquedas, queries, ¿sí?, todo lo que buscamos. En smartphones, pues uso de las apps, qué apps tenemos instaladas, qué apps no tenemos instaladas, cuándo llamamos, si mandamos SMS, el tipo de sistema operativo que tenemos instalado, Bluetooth, datos de Bluetooth, datos de Wi-Fi, GPS, etcétera, etcétera, ¿sí? En teclado, los patrones que tenemos de tecleo, ¿sí?, esto también se extrae y se analiza. Wearables, cualquier cosa que llevemos, ¿vale?, el teléfono se podía considerar un wearable, ¿sí?, porque lo llevamos siempre encima o siempre está con nosotras. Pues hábitos, ¿sí?, hábitos, cuando nos levantamos, cuando nos movemos, cuando caminamos, ¿no?, también, como si eres de relojes inteligentes, ¿no?, temas biológicos, cómo nos va el corazón, esto cuántas horas dormimos, si hacemos deporte, si no hacemos deporte. Internet of Things, que ahora se habla menos de Internet of Things, y esto a mí me preocupa, porque se habla menos, pero está por todas partes, ¿sí?, cuánta gente vive en casa, dependiendo de la comida que tengas en la nevera, qué tipo de comida tienes en la nevera, en qué estado, etcétera, etcétera, etcétera. Instituciones públicas, registros públicos, casados, divorciados, hijos, no hijos, coches, no coches, cambios de domicilio, si tienes casa, si no tienes casa, si tienes padres, si no tienes padres, etcétera, 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 de todo, ¿sí?, y todos estos datos recolectados de tantas fuentes distintas todo el rato, porque, como os he dicho antes, ¿no?, ahora tenemos que desconectarnos de Internet, ¿no?, no estamos, estamos conectados por defecto, ¿sí?, pues se van a parar a compañías, por ejemplo, como data brokers, ¿sí?, data brokers son, no sé si lo habéis oído, son un jugador imprescindible o creo que de los más importantes dentro de AppTech, porque son compañías que recolectan todos estos datos de fuentes públicas y privadas, ¿sí?, y hacen perfiles de usuario precisos, no precisos, ya se verá, ¿sí?, pero perfiles de usuarios o de grupos de usuarios y luego venden estos datos. Por ejemplo, después de los ataques del, esto no pensaba contarlo, pero lo cuento, porque creo que tiene sentido, del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, lo que se dieron cuenta que el gobierno de Estados Unidos, hacía el FBI, etcétera, etcétera, que hubo un fallo, que este ataque pasó porque hubo un fallo de coordinación brutal entre la información que tenían los distintos, las distintas agencias de seguridad, ¿no?, y los data brokers se dieron cuenta que tenían mucha información de dos de los atacantes que estaban en el avión y que chocaron contra las Torres Gemelas, ¿no?, y los datos comerciales que hubieran levantado muchas banderas rojas, ¿no?, como, por ejemplo, creo que uno de ellos compró tres coches en una semana, renovó dos o tres veces su licencia de conducir, cambió de casa tres o cuatro veces en un tiempo récord, ¿no?, cosas que combinados con otras fuentes de información hubieran tenido mucho sentido, ¿no?, y ahí es cómo y cuándo AdTech, ¿sí?, porque estos son todo datos recopilados de AdTech, sirvieron, ¿no?, y se empezaron a unificar con todas las estructuras de seguridad del Estado de Estados Unidos, ¿sí?, y por eso os digo que cada vez la industria militar y los datos comerciales, los provenientes de AdTech cada vez están más juntos, ¿no?, eso fue el inicio y esto se ha exerverado, ¿sí?, no voy a hablar de la guerra de Gaza ni de Ucraina porque no tenemos tiempo, pero muchos datos que han sido usados para identificar objetivos han venido de datos que vienen de AdTech, ¿sí?, de datos de localización, muchas veces interceptados a través de anuncios, ¿no?, que es absolutamente perverso, por eso es importante que se entienda muy bien el ecosistema porque tiene muchas más implicaciones mucho más allá de la industria de la publicidad e internet, ¿sí?, por ejemplo, esto es una lista de algunos data brokers, algunos han cambiado ya, pero sí que los más importantes y unos de los que, de hecho, se sabe perfectamente, bueno, se sabe porque hay evidencia que ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos, uno de ellos es Axiom, ¿sí?, la primera, Axiom es un gigante, un data broker gigante en Estados Unidos, y otro que es muy importante es Experian y otro que es Oracle, que no lo he puesto aquí, Oracle, sí, Oracle los del software, ¿sí?, los de Java, etc., etc., Por ejemplo, Axiom, estos son datos del 2019, dijo que tenía información, ahora tiene mucho más, de 700 millones de usuarios y los había dividido en 1.270 grupos distintos, ¿no?, y estos clusters, ¿no?, estos grupos, segmentos de usuario, pues el que tenía más valor en ese entonces es uno que se llamaba Shooting Star, que tenía gente de 36 a 45 años, que se levantaba pronto, que corría, no tenía hijos pero estaba casado, viajaban y les gustaba Seinfeld, ¿sí?, pues esta información variopinta que hace que es bastante cómica, esto era el paquete de datos de gente más caro, porque esta gente, la gente que estaba dentro tenía una capacidad de dispendio económico muy grande, ¿no?, podían gastarse mucho dinero, ¿sí?, porque tenían el poder económico para hacerlo. Y luego había una, otra, que se llama literalmente Waste, ¿no?, que es como basura, que era gente que tenía cero a muy poco valor económico, de momento, pero los guardaban por si acaso, ¿sí?, pero esto estamos hablando que también hay clusters, ¿no?, segmentos de gente con cáncer, gente con SIDA, gente con adicciones, ¿sí?, muchísimas cosas, gente que potencialmente puede convertirse en terrorista, etc., etc. Vale, esto, ostras, es una pena, creo que no lo vais a ver bien, lo podéis leer, creo que más al fondo igual, ¿no?, esto es un ejemplo de un perfil de Axiom, ¿sí?, de Axiom dijo, estos, otra vez hay información del 2017, que puede proveer 3.000 atributos y rankings de 700 millones de personas en Estados Unidos, Europa y otras regiones, porque obviamente en Estados Unidos son mucho menos que 700 millones, ¿sí?, y, ¿sí?, ¿alguien?, ah, no, me he oído yo, perdón, pensaba que alguien decía algo, 3.000 atributos, intentar hacer este ejercicio, lo he hecho con mis alumnas, entender 300 atributos de vosotras mismas, cosas que podáis coleccionar, es muchísimo, ¿sí?, entre otras cosas, pues, edad, género, educación, trabajo, perfil político, si estás casado, si no, etc., etc., cuánto dinero tienes, si tienes préstamos, si pagas los préstamos, si tienes coche, si no tienes coche, si usas Facebook, si eres un influencer, si te dejas influenciar, si fumas, si no fumas, si tienes artritis, si intereses en artritis, temas de corazón, millones de cosas, es muchísimo, y hay otra que es Oracle, lo que os he dicho, Oracle, dice People, dice que puede, va más allá, dice que puede proveer 30.000 puntos de información de un usuario, 30.000, ¿sí?, es que es una animalada, ¿no?, pues, los mismos que os he dicho, más temas de tarjetas de crédito, orientación sexual, si has estado en prisión, si no has estado en prisión, si has participado en protestas, manifestaciones, boycotts, y mil otras cosas, ¿sí?, 30.000, yo creo que ni en una vida sería capaz de proveer esto de mí misma, ¿sí?, es imposible. Vale, esto, que no sea muy bien, y no te muchas gracias si no sea muy bien, pero bueno, hay un Panopticon Foundation, es una fundación que está en Cracovia, creo, en Polonia, y hizo este infográfico que a mí me parece que está muy bien, porque dice que hay como estos tres niveles de información, ¿no?, que es lo que tú compartes, lo que tu comportamiento les dice, y lo que la máquina piensa sobre ti, ¿no?, pues, tú compartes hashtags que usas, ¿no?, a números de teléfono, e-mails, etc., etc., ¿no?, pero lo que tú comportamiento les dice, pues, la historia de los SMS, los identificadores de los dispositivos, la versión del hardware que has usado con el dispositivo con el que has compartido un hashtag, o has hecho cualquier cosa, etc., etc., ¿no?, y lo que la máquina piensa sobre ti, pues, depende de lo que tú ya has hecho, es si estás haciendo deporte, si tienes una... hay expropietario de un piso, si te gustan las pelis animadas, si te gustan las películas de Bollywood, ¿sí?, dependiendo de cosas que haces, que a veces la relación entre A, B y C es absolutamente variopinta, si no es como estoy viendo una película de Bollywood, me gusta una película de Bollywood, no, igual has comprado algo, o has visto una página o cierta cuenta de Instagram, has puesto cierto hashtag y resulta, pues, que sí, te gusta una película de Bollywood, pero, mi caso, ¿sí?, entonces, lo que me gusta de este infográfico es que habla mucho de la incoherencia como lógica que nosotras podemos entender de lo que yo comparto y lo que acaba en manos de estos data brokers, ¿no?, porque esto estamos hablando al nivel de data brokers, porque obviamente toda esta información no se recolecta de manera manual, ¿sí?, algoritmos que filtran ciertas cosas y cogen lo que les interesa, lo que no les interesa, pues lo dejan, ¿sí?, por ejemplo, esto es un ejemplo de una base de datos de acción, de hecho, con todos estos segmentos, ¿no?, y cosas que hay dentro, pues, hay unos que llaman Summit States, ¿no?, que son gente que está casada, que tiene hijos en edad escolar, tiene entre 36 y 55 años, y ven la ciudad y alrededores, ¿no?, luego están los dúos dinámicos, están casados, no tienen hijos, 36, 45, y viven en suburbios y pueblos, etcétera, etcétera, ¿no?, soccer and SUVs, ¿no?, a fútbol y SUVs, están casados, tienen hijos que van al colegio, 36, 45, ciudad y periferias, digamos, ¿sí?, y esto es básicamente una cuantificación que dicen que se gastan más de mil dólares comprando online cada año, ¿no?, y esto es básicamente la potencia, y está organizado por los que potencialmente se gastan más dinero online, también, Shooting Stars están en segundo lugar, los han desbancado, ¿sí?, hasta el último. Ya es algo, esto me gusta mucho hacerlo mis alumnas cuando estamos en clase, para hacer un ejemplo práctico, ¿no?, poner un ejemplo práctico, pues, yo tengo una floristería, esto es un PDF de sacado de la web de acción, ¿no?, y se acerca al día de la madre, yo quiero ganar mucho dinero, porque quiero que vayan a comprar a mi floristería, ¿no?, entonces, pues, ¿qué hago?, pues voy a Axiom porque quiero entender cómo puedo atraer gente para que se gasten dinero en mi floristería, y Acción me dice esto, mira, el día de la madre, generalmente en Estados Unidos, se gastan 4,2 billones de dólares en joyas, 4,1 en cenas afuera, brunch, cenas, comidas, y 2,4 en flores, 2,4 billones, como, vale, esto es mucho dinero, ¿no?, yo quiero una parte de estos beneficios, y entonces aquí te dicen, bueno, pues tenemos todos estos segmentos de gente, ¿no?, que ya la tenemos súper tarqueada, y está el gentleman generoso, ¿no?, the generous gentleman, pues esta persona tiene mucho dinero, y no le da miedo gastárselo, y generalmente compra joyería en Tiffany o en Co, o se va a otras joyerías como de alto standing, ¿no?, también te podemos decir que stores, que tiendas él y su familia frecuentan más a menudo, y también te podemos decir si tienen la capacidad económica para comprar lo que tú vendes, bastante información, ¿no?, y luego está el department store, que es el padre que se va al corte inglés, básicamente, más que nada, the care of the guy, ¿qué está pasando?, y el tipo que conoce mucho los coches, ¿no?, entonces me están presentando con estas opciones, y si yo quiero que alguien de estos venga a comprar a mi tienda, lo que hago es comprar un paquete de datos a Axiom para que me manden al menos sus mails o sus números de teléfono y empezar a hacer una campaña de publicidad y mandársela a esta gente, ¿no?, y como esta gente sé que se puede gastar mucho dinero o no, o que prefieren las flores a comprar joyas, pues ya tengo muchísima información de antemano que me puede ayudar a que yo gane más dinero en el día de la madre, ¿sí?, pero esto no se reduce al día de la madre, esto también pasa cuando tienes que presentar la renta, ¿sí?, también tienen paquetes de datos para la renta, no es broma, esto es de acción, ¿no?, y también tienen información en gente que la presenta en mayo, gente que la presenta a final de junio apurando, gente que siempre lo hace mal, gente que necesita un abogado, ¿no?, pues yo soy un gestor y necesito, pues esto, pues más clientes, pues lo mismo, ¿sí?, pues voy, tengo información de la gente, lo que necesitan, y los que veo que podrían ser mis clientes, pues ya está, ¿sí?, claro, ¿no?, pero cuando nosotros reclamamos nuestro historial de datos a estas empresas, esto es un ejemplo de una investigadora que les pidió a Axiom que les dieran sus datos, te mandan esto, tenías que pagar a Axiom, es un proceso muy tedioso, aparte, que burocráticamente es muy desgastante, tenías que pagar 5 dólares para tener acceso a tus datos, pero te los dan todos encriptados, ¿sí?, o sea, y esto creo que sirve mucho, y te pueden dar algunos que no lo estén, pero la información que te darán nunca será como la imagen que realmente tienen de las cosas, ¿no?, y a mí me parece muy perverso que nosotros seamos un libro abierto sin querer, ¿no?, pero estas empresas son muy opacas en cuanto operan, los datos que tienen, para qué los usan, etc., etc., y la regulación vigente en Estados Unidos no es suficientemente fuerte para evitar esto, en tanto que cuando tus datos se van a Estados Unidos has perdido cualquier control sobre ellos, estas empresas pueden venderlos, revenderlos a quienes les dé la gana, incluso compartirlos con el gobierno de Estados Unidos, si les ayuda de cualquier modo, ¿sí?, bueno, más que venderlos, no los comparten, son empresas, siempre los venden. Esto también, son datos de 2017, pero bueno, esto básicamente ahora seguramente ha triplicado, pero para que veáis la cantidad de datos que tienen sobre la gente, ¿sí?, por ejemplo había, creo que Axiom dice que tiene más de un billón de cookies instaladas en esto, ¿no?, más de un billón de dispositivos, ¿sí?, un billón, ¿cuántos billones somos, planeta Tierra?, ¿siete billones? es muchísimo, ¿sí?, el porcentaje es increíble. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?, ya estoy, si no es que me largaré más con los resultados o no, ¿sí?, vale. Pero no sólo la cantidad de información de estas compañías, sino la cantidad de visitas que todas estas webs o apps reciben. ¿Cuántas veces vais a TikTok, Instagram, a Google cada día? WhatsApp, pues si yo no puedo contarlas, ¿sí?, es increíble, y esto tiene mucha relación otra vez con hacer las cosas fáciles, ¿no?, cuando una app está un clic, ¿no?, un gesto así, o así, es facilísimo, ¿sí?, si tuviéramos que acceder a apps con un downphone, no tendríamos apps, lo dejaríamos ir, sería demasiado trabajo, ¿no? Pues bueno, Google, 92,5 visitas de media por mes, YouTube, 34,6, aquí no está TikTok ni Instagram, pero debería, ¿sí?, bueno, para que os deis como la cantidad de usuarios, usuarias, a las que tienen acceso todas estas compañías cada día, ¿sí?, es muchísimo. ¿Hay alguien que no tenga un teléfono aquí?, ¿verdad?, no, es que es increíble, ¿no?, todo el mundo tiene teléfono, ¿no?, bueno. Y ahí va el proyecto, que así lo mezcló en todo, ¿no?, el impacto material de la vigilancia, ¿no?, efectuada a través de cookies, que esto es un estudio que hicimos en el BSS, que es la primera vez que se hace un estudio de estas características, y ahora os voy a explicar cómo lo hicimos, pero esto es de un estudio que se hizo en 2016, sobre que evaluó la huella de carbono de la huella de CO2 de la industria de la publicidad online, adtech, ¿no?, y hicieron que eran unos 60 millones de tonas métricas que constituyó el 10% total de las infraestructuras, de las emisiones de las infraestructuras de Internet, que no es pequeño, es muchísimo, y yo cuando hablo de números cuesta mucho relacionarte, ¿no?, porque es bueno, cómo son 60 millones de tonas, ¿no?, si las pudiera abrazar o no entendería lo que es, ¿no?, pero te pierdes, pero es muchísimo, creo que eran como 60 millones de vuelos entre Nueva York y Londres o algo así, muchísimos. Y esto, que son resultados de nuestro estudio, pues identificamos y fuimos muy cautos y dejamos muchas cookies fuera, y todavía así identificamos 21 millones de cookies en el millón de webs más visitadas. Esto, con este cálculo que lo hicimos en enero del 2022, esto equivalía a 197 trillones de cookies al mes a nivel global, y unos 11.442 metric tons, zonas métricas de CO2 emisiones. Esto equivale a una ciudad como, no sé, de medio millón de habitantes, más o menos, ¿sí? Eso fue muy curioso lo que pasó aquí, porque con este estudio me contactó, pude hablar con New York Times, con Blumark, con Reuters, con muchísimos periódicos como de alto nivel, y me dijeron que esto no era una noticia porque no era suficiente CO2, pero lo que no dijeron es que sus periódicos, el modelo de negocio de sus periódicos se basa en adtech, ¿sí? En la industria de publicidad. Y entonces nunca iban a sacar una noticia de estas, ¿no? Querían saber lo que estaba haciendo, pero nunca la iban a sacar, obviamente, ¿sí? Vale, y este es el proyecto. Os lo puedo enseñar. Este proyecto, básicamente, era hacer una visualización en tiempo real de todas las cookies que se están instalando en dispositivos y ordenadores ahora mismo. Es imposible, no podríamos visualizar eso, o sea que... Pero bueno, ¿veis? Hay unas que están como tiene el canvas este del Photoshop típico, porque hay muchísimas que no podíamos identificar de dónde venían. Hay muchísimas cookies, creo que fue casi el 20 o 30% que no podíamos identificar a qué empresas pertenecían, y esto también es muy problemático. Y entonces, pues esto es esta visualización, y luego se puede clicar encima, ¿sí? Y tienes el nombre de la cookie, tienes información del nombre de la cookie, a qué categoría pertenece, el host de esta cookie, ¿no? Desde dónde se ha servido, de dónde provenía. En este caso, esta fue de Add This, ¿no? Es como estos, ¿sí? Se veis, ¿no? Y bueno, este nombre de webs que contienen esta cookie, en este caso era 25.325, ¿sí? Las emisiones de CO2, y la cantidad de cookies más que esta compañía en particular era propietaria de, ¿sí? Bueno, básicamente, así como si alguien está interesado, y luego hay... Si alguien le interesa, puede venir aquí, y luego está toda la lista, ¿no? De todas las cookies, de todas las webs que tiene esta cookie. En este momento, ¿eh? Esto está muy contextualizado en 2022, ¿sí? A ver, y para resultados... A mí algo que me... Bueno, algo que no me sorprendió, pero es Google Analytics. No me sorprendió, pero ya lo sabía. Es de lejos la cookie más instalada en Internet, ¿sí? No sorprendente, porque, como os he dicho, Google vive de AppTech, ¿sí? Y es el que más vive de AppTech, ¿por qué? Pues aquí también se ve, ¿sí? Seguida por The Trade Desk. Trade Desk es una compañía que igual no es tan famosa, pero que se dedica única y exclusivamente a la publicidad online, AppTech. Google ID, otra. Y otra cookie muy prevalente, la de Amazon Web Servers. Todo esto está online, ¿eh? Todo esto es el report. Hicimos un white paper, un paper blanco que se dice explicando todos los detalles. En términos de emisiones, nos... Encontramos algo muy raro que yo a día de hoy aún no lo entiendo. Había una web, una cookie, en una web en particular de una compañía que se llamaba Casale Media, que se instaló 25.000 veces, ¿sí? En una web, venía de una web de artilugios para la agricultura y para hacer chapucillas en casa, así. Muy curioso, ¿no? Pero bueno, y algo que también nos llamó mucho la atención es que la tercera cookie más contaminante del estudio eran las de consentimiento de cookies, ¿sí? Cuando nos salen las de y queréis sacar todas las cookies, reject, ¿no? Aceptar. Este, esta. Y a mí esto ya me pareció... Es perpéntico, vamos. Muy curioso. A lo que os dije del... A Google es la que tenía más cookies de largo y esta categoría que es unknown, ¿no? Que no sabíamos. Hay cuatro millones de cookies que no podíamos identificar. La mitad de estas cookies sabíamos que pertenecía a Google, pero no podíamos certificarlo 100% porque Google nunca nos lo confirmó. Y no teníamos una base de datos para verificarlo, pero justo por eso dijimos pues las dejamos fuera, ¿sí? Pero bueno, esto, que Google podría tener muchísimas más. Ah... Bueno, esto es que está todo online, ¿os lo podéis mirar? Sí. Pues nada, esto es el estudio. Una de las cosas que, ya como último, que ya voy a acabar, nos sorprendió mucho porque hubo... Consumer Report, es una organización de Estados Unidos que es gigante, que hace muchos artículos para evaluar productos que salen al mercado, ¿no? Para saber que son seguros, para, ¿no? Y me contactaron porque les interesaba muchísimo esta investigación y están a punto de sacar un artículo, pero luego compararon los números con... Hablaron con un investigador americano que trabaja para Google y decían, oye, tenemos estos resultados de CO2 y cookies, ¿a qué te parece? Y nos dijo que los resultados estaban mal, que no contaminaban nada, que las cookies, o sea, los resultados estaban mal al 90%, ¿no? Y luego nosotros, claro, nos enfadamos y dijimos, a ver... ¡Hombre! No. Y luego contactamos a otro investigador también top de Europa y nos dijeron que, de hecho, nuestros números eran demasiado conservadores, ¿sí? Que nada que ver, que teníamos que ampliarlos, ¿no? O sea, en Estados Unidos alguien, un señor que trabajaba para Google, nos decía que esto estaba todo mal y el otro también todo mal, pero por razones completamente distintas. Y luego nos dimos cuenta de que no hay una, lo hablan con legisladores y gente que se dedica a hacer políticas públicas, que no hay un acuerdo global en cómo cuantificar las emisiones de Internet o el gasto energético, ¿sí? Y esto es muy problemático, o sea, no existe, ¿sí? Se han tumbado muchísimos estudios que han cuantificado, han intentado cuantificar el CO2 o el dispendio energético de Internet. Y, bueno, porque todas las investigaciones que hay muchas veces están esponsorizadas por grandes compañías y no hay suficientes independientes, ¿sí? Y cuando hay independientes, como la que hicimos nosotros, pues de resto, sí. En fin, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Pasamos a la parte de preguntas por parte de los estudiantes. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Se oye? No. Tengo una pregunta. ¿Qué nos recomendarías para protegernos de toda esta información que están sacando de nosotros constantemente? Es la pregunta, ¿sí? No hay nada a nivel técnico que puedas hacer, pero sí hay temas en términos culturales y políticos que sí hay que hacer. Y hay que, primero, entender que esto está pasando, entender que es algo que no se puede resolver a nivel individual, es imposible. ¿Por qué tú puedes sacarte de Internet, sí? Y puedes... ¿Y luego qué? Estás absolutamente aislado de toda la sociedad y tampoco podrás luchar contra algo de lo que tú te estás aislando. Entonces, además, ser muy conscientes de que eso está pasando y demandar responsabilidades políticas y apretar para que se legisle, se legisle y se legisle bien. Que no se legisle de, bueno, un poco. No, que se legisle bien. De todas maneras, para cookies, yo, el problema es el Badger, que por lo menos está alguna otra capa. Pero además los cookies a las apps. Ya, es que... El problema es el móvil, no es el navegador. El problema es el móvil, sí. Y las ruedas de los coches, que se conectan al Bluetooth de nuestro teléfono, y bueno. Hola, Panas. Hola. La verdad que me deja muy preocupado, sobre todo, la parte en la que no podamos saber, digamos, ¿qué son esos datos que tienen sobre nosotros? O sea, ¿cuál podría ser una orientación en el futuro para optar a estas empresas a que, digamos, me parece algo importante poder incluso decidir si hay algún dato que no queramos que se comparta, ¿no?, al final. Exacto. A ver, esto es esta iniciativa europea del GDPR, ¿no?, GDPR, que intenta eso, pero es muy complicado porque lo que no existe es una legislación global y lo que no se puede legislar es una infraestructura que es global solo a nivel territorial de Europa, ¿no?, y se necesita algo mucho más global. Y es lo que digo, asambleas, grupos, organizaciones, asociaciones y empujar. Ir a Bruselas, ir al Parlamento de Estados Unidos, porque es, no, es que es muy preocupante. Y a mí lo que más me preocupa ahora es con toda la alza de las extremas derechas en toda Europa y el mundo. ¿Si gana Trump? Bueno, no voy a hablar de esto de aquí, pero da mucho miedo. Porque, claro, o sea, a ver, no he explicado cosas, pero hay ejemplos de datos. Por ejemplo, se usaron datos viniendo de AdTech para identificar un grupo de extrema derecha con mucho dinero, ¿no?, un think tank de extrema derecha con mucho dinero, ultracatólico, en contra del aborto. Compró datos de AdTech a una empresa que venía datos de localización para identificar a gente que estaba yendo a clínicas de aborto y mandarles a tiempo real información anti-aborto mientras estaban en esas clínicas. Yo no sé si alguien aquí ha abortado o conozco a alguien que ha abortado, es muy duro, es muy difícil. Y esto es muy bestia. Y ahora, esto pasó cuando en Estados Unidos aún no habían pasado la ley de anti-aborto que era ilegal. Pero esta información en un marco donde el aborto es ilegal te pueden meter en la cárcel. Y estamos hablando que esto se está filtrando de datos, de que se pueden comprar datos de AdTech para esto, ¿no? Y esto es un ejemplo y creo que aquí os puedo volar la imaginación y que puede pasar en muchos otros ámbitos, ¿sí? Bueno, has mencionado antes que una vez tus datos llegan a Estados Unidos es imposible recuperarlos, pero, por ejemplo, no sé si... No recuperarlos, ¿eh? ¿Pierdes cualquier derecho? ¿De qué? O sea, no tienes manera de decir, no, mis datos aquí no. Vale, pero entonces en lo que sería, por ejemplo, Europa, no sé si solo se aplica a Europa, pero el derecho al olvido o supresión de datos, ¿cómo podrías aplicarlo? Yo no soy una experta en marcos legales, pero es buena pregunta. O sea, yo creo que esto, bueno, creo que a mí los abogados sí, que esto es una buena pregunta para alguien muy experto en eso. Porque yo no te puedo, yo te puedo responder lo que yo creo, y es mi opinión, pero no lo sé a ciencia cierta. Pero en Europa, bueno, claro, es que sería tema legal, pero existe, entiendo que más legislación y más contención de datos que... De todas formas, los data brokers en Europa, o sea, como empresas, ¿están regulados o se desregulan de alguna forma? Lo que está regulado es el tipo, o sea, que el tipo de datos, pues te digo, no soy una experta, lo que se está regulando en Europa es todos estos, ¿no?, estos consents, ¿no?, de si tú quieres o no quieres, que puedes decir que no. Pero de todas formas, y durante esta investigación vimos que aunque dijeras que no, hay muchas cookies que se filtran, ¿no?, pero es más el derecho a tú poder decir que no. Lo que pasa aquí, y es algo que si tú, una empresa americana, te ha extraído datos, aunque sea en Europa, trasladar estos datos a Estados Unidos es muy fácil, ¿no?, y tener una manera, o sea, tú puedes presentar una denuncia, y efectivamente tú tendrás la razón, pero intentar entender técnicamente, ¿no?, generar evidencia de que estos datos, estos, se han ido a Estados Unidos y se han usado para mí en otras cosas, es muy difícil tener evidencia sobre esto, o sea, el problema es este, o sea, que la legislación está, pero es muy difícil aplicarla, porque Internet técnicamente es muy complejo, es una superinfraestructura, ¿sí?, tiendes un poco el... Pero otra vez, yo no soy experta, ¿eh?, esto es lo que yo creo, basados en todas mis investigaciones, pero creo que si os interesa eso, estaría bien traer a alguien, o ir a hablar con alguien experto en esto. Buenas, quería preguntarte si crees que debería haberse retrasado o prevenido el... para estudiar más las consecuencias de las cookies, o en general las tecnologías de recolección de datos de los usuarios. ¿Cómo, cómo? Pero para que entiendan que... ¿Cómo? Sí, pero... ¿Cómo que los usuarios no empiecen a usar el móvil cuando tengan siete, ocho, nueve años, sino más tarde? No, lo repito. Como explicaste al principio de la presentación de cuándo se inventaron las cookies del creador, y quería preguntar si, por ejemplo, a partir del evento CS, que fue cuando se impulsó esta tecnología, si crees que debería haberse retrasado un poco más... Sí, absolutamente, pero una cosa es el tiempo, necesitamos para entender las cosas, y luego son los tiempos del capital, ¿sí?, estamos siempre en la misma. Absolutamente, como también... A ver, el tema... Ahora he hecho una investigación bastante exhaustiva de los efectos que tiene el uso de dispositivos en el cuerpo, y los resultados han sido muy preocupantes, ¿no? Y no solo a nivel cognitivo, pero a nivel físico, y temas que hemos adoptado estas tecnologías sin saber los efectos. Pero bueno, la industria del tabaco, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Todo el mundo fumaba alegremente, en los 50 no pasa nada, y luego se vio que realmente esto estaba matando a gente, ¿no? Y yo creo que, bueno, tristemente siempre vamos a ir por detrás. Pero es muy importante entender esto, y entender y aceptar que siempre vamos a ir lentos, y por detrás. Hola, buenas. Perdona, que tú me atras. No, no. Cuando hablaste antes de Axiom, mencionaste que estas empresas pueden saber datos sobre nuestro estado social, si estamos casados o solteros, y datos médicos de si padecemos algún tipo de enfermedad, como el SIDA o alguna parecida. Yo quiero saber, ¿cómo pueden estas empresas saber esta información, sobre todo médica, cuando en Europa son secretas? Ya, muy buena pregunta. No soy una experta en términos legales. ¿Quién tiene mutuas privadas? ¿Os habéis leído? Sí, yo también. ¿Os habéis leído la política de datos? ¿Qué comparten, qué no comparten? Vale, solo, por ejemplo, yo me voy, ¿no? Tengo una mutua, me puedo loguear para pedir hora, ¿sí? Y un día estoy mirando todas las cookies que se están conectando o compartiendo datos sobre yo solo loguearme, ¿no? Y aunque no sea bien, bien, si tengo gripe, si tengo fiebre, si tengo lo que sea, pero bueno, yo estoy pidiendo o por un reumatólogo, o por un dentista, o por lo que sea. Se filtran datos siempre, ¿sí? Y a mí también me da mucho miedo estas mutuas, lo que están haciendo. Y, por ejemplo, hay un caso bastante sonado en Inglaterra, cuando se está negociando, cuando se fueron, ¿no?, durante el Brexit, a negociar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos. Y una de las condiciones de Estados Unidos por este acuerdo fue que Inglaterra diera datos, o abierta los datos del sistema de seguridad social inglesa, ¿sí? Datos de pacientes a Estados Unidos, ¿por qué? Porque esto no tiene precio para las empresas farmacéuticas, ¿sí? Entonces, hay muchas veces que hay todas estas legislaciones, que esto pasó por debajo, yo lo leí en The Guardian de casualidad, porque estaba buscando otra cosa, pero que se están legislando muchas cosas por debajo de la mesa, hay cosas que no sabemos, ¿sí? Y entonces, hay mucho interés en datos médicos, porque los datos médicos tienen, bueno, pues, muchísimo valor. Las apps de la menstruación es una app médica, ¿sí? O sea, a través de las apps de, ¿no?, de calcular, bueno, cuándo te viene la regla, cuándo no, se pueden saber muchas cosas. Estás en la fértil, te has quedado embarazada, has abortado, tienes ciertas condiciones, no sé, o varios poliquísticos, perdón, los que no sabéis lo que son, ¿no? Pero eso se puede identificar mucho a través de qué tanto te viene la regla, qué tanto no, ¿sí? O sea, como otras apps que utilizamos para otras cosas y están dando mucha información sobre términos médicos, ¿no? Cuando vas a comprar a la farmacia tarjeta de crédito, ¡clac!, tarjeta de crédito, sabes perfectamente que ha sido una farmacia y que has comprado, ¿sí? Sí. Bueno, yo por, no sé si hay alguna pregunta más, pero por continuar con Ana, tiene muchísimos datos nuestros, si tú vas a un hospital o, sobre todo, si tienes que tratarte de sida, no te sirve cualquier hospital, es uno particular y ya está geolocalizado. Lo que compras a la farmacia, recuerdo lo mismo. Y todos los que tenéis sanidad privada, por lo menos en España, se está poniendo de moda ahora y casi te obligan a instalarlo, el consultorio digital este, donde antes de ir al médico, porque como se supone que hay mucho retraso para conseguir el médico, pues es una app donde tú le explicas tus síntomas y la app te dice qué tienes que hacer. Pues ya estamos otra vez aquí. Sí. A ver, yo en 2010, que estaba jugando con eso, estaba haciendo mi máster, acabando en 2010, 2009, bueno, no me acuerdo, hace muchos años, estaba mirando dónde están los servidores físicos de ciertas webs o ciertos servicios, estuve mirando la seguridad social española y no pude determinar si el servidor estaba físicamente en Estados Unidos, pero sí que estaba administrado por Akamai, que es una empresa estadounidense, ¿sí? Cuando alguien está administrado. Estamos hablando de 2009, que toda esta conciencia sobre los datos no estaba tan estricta, no había regulaciones, ¿no? Eso también da muchos indicios, por ejemplo, ¿no? De muchas cosas. Ah, bueno, y otra cosa, última. Médicos compartiendo historiales médicos a través de WhatsApp y de Gmail. ¿Perdón? ¿Sí? Ya está. Si preguntan a un médico y sabe que se tiene que acercar. Sí, exacto. Es que, bueno, digan, favor. Hola, buenas. Yo es que te quería preguntar, porque justo ayer tenía una conversación al respecto de... Apple, por ejemplo, es una empresa que vende mucho esta idea de que yo soy una empresa súper segura en cuanto a privacidad. Y te quería preguntar si tienes conocimiento de si esta imagen que venden es real o si te da un poco igual conectarte a una aplicación o una página, sea con un iPhone o con un Android o con lo que sea. No lo sé. A ver, se dicen que sí, que los iPhone son más seguros, pero tú una vez estás en Internet, estás en Internet. O sea, los dominios de Apple acaban muy en Apple. Y tampoco sé que están respetuosos. Yo no me creería a nadie. ¿Habéis visto el vídeo ese muy épico de 1984 de Apple? ¿Sí? De la liberación... Bueno, mirároslo, ¿no? Porque, bueno, es curioso. Que habla mucho también de la retórica de Apple, ¿no? Que en el 84 ellos sabían que tenían, bueno, que hacían lo que hacían, pero hablaron y vendieron mucho esta idea de liberación y que un Mac te va a liberar para siempre, ¿no? Bueno. Son empresas. Las empresas quieren hacer dinero. Ya está. Gracias. O sea, por esto la desconfianza, ¿no? Porque, o sea, el objetivo es este. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, por el fondo. Bueno, quería preguntarte, al final has comentado que estudios independientes para cuantizar la energía de Internet siempre acaban cortados de raíz. Me gustaría saber cómo crees que sería la forma más fácil de que pudieran surgir. Dinero público para cuantificar esto con proyectos independientes. Sí, realmente cuando hay capital privado siempre hay muchos intereses. Yo no digo que no hayan surgido, porque ahora estoy desconectada de otros estudios, pero que hace falta muchos más, seguro. Pero yo creo que esto debería estar finanzado con dinero público. Hubo un proyecto, el Shift Project, en Francia, creo que lo financiaron con proyecto público, pero también los resultados los supertumbaron. Y eso a mí es muy curioso. Pero esto desconozco a día de hoy cómo está, ¿no? Esto estoy hablando de 2022, que hace dos años, tampoco es tanto, ¿no? Pero... Venga, la última ya, ¿vale? A mí me da curiosidad cómo calculáis el CO2 según las cookies. O sea, ¿cada cookie genera un nivel de CO2 distinto o...? Sí, eso está muy explicado en la YP, pero yo no hice la cuantificación, porque yo no soy una experta. Lo hicieron físicos en el Barcelona Supercomputing. No sé bien qué modelo usaron al final, pero yo creo que usaron el de transmisión de kilobytes. Sí, transmisión de kilobytes igual a CO2. Pero incluso este modelo ahora se está poniendo un poco en duda por la manera en que se transmite información. Pero ahí lo tienes muy claro, ahí está muy bien explicado. Pero hay mucha controversia en cómo cuantificar esto, porque también no es lo mismo acceder a datos en España, en los Estados Unidos, donde tenemos acceso a energía mucho más eficiente energéticamente que en otros países, donde las infraestructuras no son tan eficientes, ¿no? Y donde la energía aún se genera por quemar carbón, ¿sí? Entonces, bueno, es muy... sí, es que es muy complejo. De nada, vosotros.